El día telefónica nos acompaña a esta hora en vivo, Gishan Wanous, nuestro corresponsal en Oriente Medio, está desde Siria. Gishan, mientras se está dando todo este debate político internacional en torno a Siria, ¿qué está pasando en tu país? ¿qué está pasando en las calles de ese país a esta hora? Hola Abraham, gusto saludarlos, estimados televidentes. Efectivamente, Siria ha recibido conciencia y rechazo. Esta resolución, aprobada el día de hoy por el Consejo de Derechos Humanos, que condena la participación de combatientes extranjeros en los combates que se están llevando a cabo entre fuerzas gubernamentales y grupos armados. Los sirios rechazaron esta decisión, al igual que las autoridades, asegurando que se trata de un intento de justificar una intervención militar en Siria bajo excusas humanitarias. En paralelo, continúa la ofensiva oficial contra los grupos armados en diferentes partes del país, logrando liquidar a cientos de terroristas y mercenarios, en su mayoría proceden de países extranjeros y árabes, a través de las zonas fronterizas con Turquía y el Líbano. En este sentido, los sirios denuncian el doble rasero del Consejo de Derechos Humanos, que ha condenado la participación de combatientes de Hezbollah, pero sin embargo no ha hecho mención de los mercenarios que vienen de Israel, de algunos países árabes, incluso de países europeos, a combatir contra las fuerzas armadas y a derramar la sangre siria. Gijan, hablemos de la situación humanitaria, porque estos enfrentamientos a fin de cuentas lo que han dejado es una gran cantidad de víctimas civiles y además de eso, muchas familias han tenido que huir a los países vecinos. Gijan, para resguardar su vida. Cuéntanos cuáles son las cifras que se están manejando a esta hora y cómo está haciendo la Cruz Roja Internacional y el gobierno sirio para atender a los ciudadanos que están en situación vulnerable. Bueno, hasta el momento las cifras oficiales con respecto a la cantidad de refugiados y desplazados internos, bueno, podemos decir que fuera del país hay alrededor de dos millones de sirios que han huido a Turquía, Jordania y Líbano. Dentro del país también hay alrededor de tres millones de desplazados. En total, alrededor de cinco millones de sirios se han afectado debido a estos enfrentamientos y han tenido que huir de sus casas hacia zonas más seguras. Sin embargo, el gobierno sirio está cooperando con las organizaciones internacionales, especialmente con la Cruz Roja y la Media Luna Roja Árabe, tratando de atenuar el sufrimiento de los desplazados dentro del país y también dirigiendo un llamado a los refugiados en países vecinos.